¡Suscríbete! 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 El plan de que hay que desbloquear muchas cosas y avanzar y tal Me hago una serie del tirón Y me lo voy a hacer aquí, no al canal secundario, ¿vale? Que por cierto, canal secundario en la descripción Pero me lo haré aquí ¡Uy, qué ganitas, tío! A ver Lo he puesto en español, pero creo que no tendrá español este juego O sea, los textos y demás estarán todos en inglés Eh, Herier, evidentemente Nombre, la granja, roguelike Tu cosa favorita Eh, Indies Últimamente Eh, Lasted Eh, Indies, perdón Hombre No, voy a ser chica Y así está Está mona, así De hecho, así mismo la debo dejar Vale, we noticed That you're playing with some I league ¿Cómo? Console commands ¿Qué? Que estás jugando con mods ilegales Consolas, no tengo nada de eso Vale, que no puedo subir las runes a la tabla de puntuaciones, bla, bla Me suena la polla subir la partida O sea, me da exactamente igual Vale, escúchame Tenemos energía Y se agota, ¿eh? Vale, creo que al moverme Bueno El inventario A ver Agricultura, vale Monedero Llave calavera Las relaciones El mapa Fabricación Colecciones Ok Bienvenido al abismo Será tu último desafío Antes de que estés listo para alcanzar No sé qué Debes derrotar todos los bosses Todos los bosses, ¿vale? Matar enemigos te recompensará Como algo de oro Que puedes usar en las tiendas Más abajo Encontrarás Vendedores Con perks O sea, con beneficios Y maldiciones Puedes mirar tus perks activos Presionando la F Tu chip de traqueo No sé qué Vale Tus estadísticas Ok Puedes verlas Estás pulsando Barra stats Puedes resetar Resetear tu progresión Supongo Con reset command ¿No? Barra stats En cualquier momento Si te quedas Pillado en algún sitio Pones stuck Ok Vale, si estás listo Ok O sea, puedo hacer así ¿Cómo escribo, por cierto? ¿Cómo se escribe en este juego? No tienes perks ¿Cómo he dicho que se escribe? Opciones Hay un botón para hablar ¿Verdad? Chat Aquí Barra Eh... ¿Qué ha dicho? ¿Cómo era? Ah, stats Vale Duración no ha empezado Tiempo no ha empezado Piso descendido Cero Monstros Ok Esta es la estatua ¿No? Se empieza aquí Enter hard mode ¿Cómo que hard mode? Vale ¿Cómo que hard mode? Bienvenido al abismo Ese es el tío de... De la liga ¿No? De los cazadores No me acuerdo como se llamaba Diga los aventureros ¿Puede ser? Vale Con oro Mira, taga de cristal Hostias Puedes comprar también cosillas Para curarte Elixir Gente Esto Esto me va a poner Muy cachondo ¿Comprar Jujacola por 75 o no? Arcade A ver Journey of the Pretty King Ah, vale ¿Cómo disparo? Ah, vale Aquí No importa ¿Y esto qué es? Junimo Kart Modo avance Modo infinito ¿Esto qué es? Junimo Karting ¿No? A ver A ver ¿Qué es esto? Caverna en erosión Esto no es de Sardew Valley ¿No? Esto es un mod creado ¿Esto forma parte del roguelike? ¿Qué ha pasado? Ah, vale Creo que salta No entiendo nada Vale ¿Puedo morir de forma infinita? Pero ¿En qué me estoy Ah Vale Si gilipollas Es muy difícil, eh Es súper difícil Mira, sal de aquí Es súper difícil A ver Qué rico, ¿no? Vida 50 Energía 270 Vale Para abajo, ¿no? Me han reventado Vale, no Si bien Mena de oro Hostia, qué asco Me daban estas mariposillas, eh Vale A ver hasta dónde Soy capaz de llegar Llevo sin jugar a esto Años, eh Porque la última vez que traje una serie De Sardew Valley al canal Le metí un montón de mods, la verdad Lo disfruté un montón Pero era una serie con mods Y no No gané mucho Creo que llegué al primer invierno O superé el primer invierno La madre que os parió La madre que os parió Qué asco Me dan las Tenían que tocarme En primer piso En serio A ver Imagino que hay que matarlas Antes de descender, ¿verdad? Están rotísimas Las mariposas estas Vale, escúchame Voy a comerme un huevo de estos ¿Cuánto me cura? Está bien La mena de oro Entiendo que es dinero, ¿no? Se va a convertir la otra, ¿no? ¿Y esto puedo cortarlo? Bien Ha aparecido un camino Hacia abajo Pero bueno, está aquí también Hay bosses, por cierto, eh Más gusanos, no... No, tío No os transforméis Joder, encima se... Me muero aquí, ¿eh? ¿O no? Nah, estoy demasiado goto Es difícil el juego, ¿eh? ¿Podré comprar... O sea, ¿habrá armaduras y todo eso? Bien, si las arrinconas se van a la verga, eh Tengo topacios Ha aparecido un camino, vale Lo que me voy a tener que comprar con mi otro huevete Es que también estoy desentrenado, chicos O sea, caña No, un buffo Get to the end of facet you can... ¿Cómo? Me muero ¡Loco! ¿Tropean algo? Sí, una mierda para mí es lo que tropean Me como el otro huevo frito Ay, yo pensé que había que matar los tipos Hostias, hablando de voces No tiene knockback Que no me pegue, ¿eh? Igual me quito un montón ¡Socorro! Ah, que además suelta bichos La puta que lo parió Nah De aquí no pasa... ¡Eh! Estoy ralentizado, estoy muerto Vale Me faltó un arma mejor, ¿eh? Creo que si un arma decente... Esto es muy complicado Dios santo ¡Me muero! Vale, uno menos Me ha pegado, ¿no? Me he quitado Es muy difícil Me hace falta un arma mejor Esto es una mierda Daño 2 a 5 Ya verás cuando lo mejore A ver Upload Ha sobrevivido 5 pisos Bah, esto me cuenta lo mismo El señor Ki ¿Cómo será el Harmod? Los bichos eran más fuertes y todo, ¿no? A ver ¿Y mi dinero? Ah, tengo 100, ¿no? Daga de cristal No, la cara muy pequeña Es un asco A ver Espadín de acero Una hoja estándar Ok Entonces, esto Esto me puedo tirar a la mierda, ¿no? ¿No puedo soltarla? Vale, pues Voy con esto Oja cola, no Vale, ahora tengo una espada mucho mejor, ¿eh? Cuidado conmigo Nah, one shot One shot Les hago one shot Un rubí Claro, todo esto se transforma en dinero, ¿verdad? O sea, todos los materiales que vayas consiguiendo Se convierten en dinero al acabar la rune Bueno, está pegando con la espada pocha Así que me gustaría deshacerme de esto, ¿sabes? Vale Algo así ¿Y si tiro el pico y eso? No, no Vale, ahora sí, mucho mejor No, no te transformes Vale ¿Le he pegado 18? Tremendo crítico, ¿no? Vale Eso está muy guapo, ¿eh? Te dan un pico de iridio para poder romper todo más rápido Porque como no es la esencia del juego el minar A ver Cositas Las piedras pueden valer cosillas también, ¿no? Espérate un momento 25 HP ¡Hostias! No te puedo creer No entiendo O sea, que he cogido el tesoro que estaba No entiendo Creo que he cogido el cofre que estaba vacío Puede ser, ¿verdad? Pues soy gilipollas Puede haber cositas Y curaciones Zanahorias, ¿no? Bueno No creo que haya zanahorias ni nada de eso Esto va a ser un vicio, chavales Como no he tenido un vicio yo con otra cosa en la vida ¡Eh! Tengo un anillo Espérate un momento Tengo un anillo Anillo de acuamarina Aumenta la probabilidad de golpe crítico un 10% ¡Ah, cojones! Vale, ¿cómo me abro esto? Ah, pues sí que me han dado ¿Quién me ha dado ese anillo? El enano no, ¿no? Vale Ahí está Voy bastante bien ahora con esta espada Ya estoy aquí en el boss Me lo es muy feo, ¿eh? Bueno Espérate que igual me he calentado Espérate que igual me he calentado, ¿eh? Uf Es muy jodido Los... Los buchillos que sueltan Vale Uf Bien, ¿no? Me pegó tremenda paliza ¿Se está haciendo pequeño? ¡Joder! ¡Dejadme moverme, tío! ¿Aquerosos? Vale Es el último, ¿eh? La última curación Y mientras más pequeño más rápido también ¡Joder! Hermano, qué difícil Voy a intentar focusearle a él Tiene desafío, ¿eh? El juego este Es que me pilla, tío Cuando me giro a pegarle Me pilla Ah, madre que te parió Asqueroso ¿Y mi arma? ¿Qué tal voy? Geri, puedes cubrirte y tal Me sube la polla Son demasiados, tío Es que igual si no hubiese tantos slimes Pequeñicos Dando por culo Vale, si puedo ir matando a los pequeños Estoy a un puto hit, loco Mierda ¿Crees que me lo hago? No le doy Joder Joder, no le doy, tío No invoques nada más, porfa Que esto sí Úf Úf Vale, ¿cuánto dinero me van a dar? 100 otra vez Pero, ¿cómo consigo más dinero? Siempre me dan lo mismo Esta es la espada oxidada, ¿no? Daga de cristal Espadín de acero Que es lo mejor No puedes comprar otra cosa Bueno, espérate Sí, pero así da más 2 Daga de... 4 a 10 Golpe crítico Lo sé que esto tiene muy poco rango, ¿eh? Un poder... Lo que renta es eso Vale Esta es la buena, ¿eh? Esta es la buena ¿Confiáis o qué? Confía, chavales Las mariposillas De los cojones Vale, bien Igual todos los materiales Que voy consiguiendo Los tengo que transformar En dinero En algún piso Después del boss O algo así, ¿sabes? Vale A ver si yo con todos los... Ah, vale Reclaim the area That the monster Have taken over Vale ¿Cómo cruzo? Tengo que aguantar aquí, ¿no? Han pensado en todo, tío Una bomba, ¿no? ¿Me ha dado? Creo que sí que me ha dado Olé ¿Ahora? ¿Dónde? ¿Me quemo? No Esto es como un king of the hill, ¿no? Rey de la colina Puedo cubrirme Pero lo de cubrirse Es un poco pocho ¿No? Vale Supongo que son tres veces Aquí arriba, ¿verdad? Facilito Que no me vean esos Basta, por favor ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, cofrecito Anillo de jade Vámonos A ver Aumentar potencia de los golpes críticos Un 10% ¿Cuántos objetos y equipamientos habrá, no? En el siguiente está el boss ya Otra vez Se ha hecho capullo Me cago en tu puta madre Con perdón, ¿eh? Joder Es imposible darle bien a esta Basuras ¿Cuánto me cura? 22 Pues más o menos La vida que me falta Vale, a ver ¿Cómo lo hago? Control slime ahora Gubbins Vale, invoca, invoca, invoca Hay que ir poco a poco, ¿eh? Invoca, invoca, invoca Ahí, ahí hay uno Vale Poco a poco, ¿eh? Así que el sistema de combate del Stardew Nunca ha sido La gran cosa, ¿sabes? Siempre ha sido un poquito Bastante horrible Vale, uno menos Otro menos Otro menos Escúchame, cómete un huevete Me lo puedo hacer Si voy matando a los Slimes Poquito a poco Tío, es que Atacar de arriba abajo Es imposible, ¿eh? Vale Otro Slime Dos Slimes Tres Muertos Lo mejor es matarlos De lado ¿Eh? Ah Ok Hay que matar a ese Bien El boss no quita tanto Pero cuando te das la vuelta A pegarle Joder, tío O sea, cuando te giras a pegarle Te suele pegarle a ti Al menos que hagamos una cosa Sube, sube, sube Lo mejor es pegarle de lado Es lo mejor Así Escalonadamente ¿Lo veis? He metido Dos críticos consecutivos Vale Pase de Slimes Cinco Slimes La madre que es calentada Vale Estoy jodido, estoy jodido, estoy jodido No me lo mato ni de coña ¿No, gente? Vale, uno menos Vale, otro Otro Que no me metan Slow, por favor Si me metan Slow estoy fuera ¿Vale? Joder, está cagando más Slimes Cada golpe es un Slime nuevo Qué locura de vos Joder Atacar de arriba a abajo es imposible Vale Ok Vale He hecho bastante daño Vale, que suba Que suba Que suba Mejor de arriba a abajo Se muere Está de nada Tío, está de nada ¿Cuánta vida tengo? 14 Puedo traijardearle un poco Derrotado en 8 minutos Dame un arma O algo así ¿No? 20 Pico menos de oro Looking to level up A ver Reflect Enemigos Reciben daño Cuando se ponen O sea, cuando me pegan Ganas un 50% De probabilidad de crítico Prefiero el Scout ¿No? 15 Tridente roto Anima La mental probabilidad de golpe crítico Un 10% Vale, 500 y pico Botas de vaquero Un huevo frito Ensalada Leche de iridio ¿Qué será eso? Vale, pues podemos hacer así ¿No puedo vender la espada? No Pues esto se va a la verga, ¿no? Tenemos un tridente Y la piedra tampoco vale para nada Mira, la Master Sword Vale, hasta que muramos, ¿no? Vamos a morir en breve Hola ¿Lo que tanquean? Lo que tanquean, ¿no? El tridente Scott ¿Puedo irme? No ¿Cuánta vida me queda? 14 Estos te daban el carbón ¿Cuánta vida me queda? Venga, hasta morirnos Bien Me hace falta armadura, tío ¿Sabes? Joder Reducir el daño recibido Time left ¿Cómo que time left? Ah, matar tantos monstruos como pueda Joder, tío El tridente que tiene Ah, es verdad Que tengo Espera un momento Me acabo de acordar Tengo esa habilidad Que está rota Esto Joder Voy a morir, tío Ah, que no he muerto con eso Hijo puta Vale, me apetece aguantar ¿Qué pasa ahora? O sea, dejarlo aquí Y ver qué pasa cuando acabe el tiempo A ver cuántas recompensas me dan O qué me dan ¿Un perks? Stats Vale Scout Me voy a quedar con la duda De cómo es el siguiente boss Porque voy a morir en breve 100% Como si ahora este me va a joder No me pude girar, tío Bueno, hemos llegado al piso 9 Está increíble Y volvemos aquí con 9 Está guapísimo Gente, más serie O sea, más capítulos Dejate un like Coméntamelo, ¿vale? Así puedo saber Si a la gente le interesa o no Impresionante O sea, de locos Por cierto, estamos en Twitch Pásate a saludar Chao Chau 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 Chau